En los últimos 12 meses, las remesas de trabajadores colombianos del exterior se acerca a los 5.900 millones de dólares y se cree que en todo el año va a acercarse a los 6.000 millones como está previsto. Sin embargo, según el Centro de Estudios Sanif, hay tres razones que estarían impulsando este auge de recursos del exterior. La primera que dice esa entidad es que no concuerda el número de trabajadores colombianos que han regresado de España y de Estados Unidos, que son los principales orígenes de las remesas. La segunda es que dice que en Estados Unidos los salarios no han aumentado en términos reales mucho, entonces no le concuerda tampoco esas cifras de remesas con los aumentos de salarios que ha habido en ese país. La tercera es que dice a ANIF que las autoridades han sido bastante lazas en los controles de dinero del narcotráfico. Sin embargo, el gobierno se defiende señalando que sí existen los controles de lavado activos contra este tipo de recursos.